Música Llevo dos semanas sin dormir Mi cabeza hasta que estalla Ni siquiera un trago ha de servir Nada ayuda a olvidarla Y me cuestiono todas las decisiones Que me hicieron pensar Y la vida continúa como siempre El sol sigue saliendo donde mismo Los mismos gatos son los que pelean La misma radio que escucha el vecino El mismo tango que habla de tristeza Y yo aún no consigo estar sin ti Llevo tres semanas sin dormir Ya veo luz por la ventana No hay pastilla que ayuda a sentir Una sensación de calma Y me cuestiono todas las decisiones Que me hicieron pensar Y la vida continúa como siempre El sol sigue saliendo donde mismo Los mismos gatos son los que pelean La misma radio que escucha el vecino El mismo tango que habla de tristeza Si yo aún no consigo estar sin ti Si hubiera observado La inocencia con recebo Nada podría detener Los sueños placenteros Y la vida continúa como siempre El sol sigue saliendo donde mismo El sol sigue saliendo donde mismo Los mismos gatos son los que pelean La misma radio que escucha el vecino El mismo tango que habla de tristeza Si yo aún no consigo estar sin ti El sol sigue saliendo donde mismo Todos los ascendgeros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!